Televista, el noticiero de la gente Capturaron a extorsionistas que se dedicaban a perturbar a comerciantes y ganaderos en Ciénaga Magdalena María Alejandra Marrique tiene la información, buenas tardes, María Alejandra Y mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación logró capturar a miembros del grupo criminal Los Lapeira Que hacía presencia en Ciénaga Magdalena y se dedicaban a extorsionar a comerciantes, ganaderos, empresarios y la población en general Con la presión de lanzar granadas en sus propiedades Allí se capturaron 34 miembros que tenían relación con un grupo, un disidente allí Un reducto que quedaba del grupo conocido como Los Rastrojos De estos 34 que fueron capturados, a los 34 se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad Tenemos documentado varias situaciones donde lanzaron las granadas y dejaron granadas como una muestra de su poder bélico, de su poder violento Estas personas tendrán que responder por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y de armas Esta es toda la información, me despido desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique Televista, el noticiero de la gente